El Monumento a la Coima Revistas, artículos, libros, Wikipedia, Monumento a la Coima Y todos lo damos como una verdad y no es así Este era el monumento, nunca lo van a escuchar lo que van a escuchar ahora, acuérdense Este es el monumento al contribuyente A que con los impuestos podemos hacer obra pública O sea, a través de la contribución impositiva, que siempre es antipática A nadie nos gusta pagar impuestos Se pueden llevar adelante, acá tiene un puente Ahora en los artículos de Wikipedia, todos van a encontrar No, tiene un cofre con plata en la mano Y la otra, escondido, tira la mano Todo es mentira, ¿no es cierto? Pero hoy se da como verdad Les decía que en el programa de Milo Loque Me habían invitado a hablar del monumento a la coima Yo dije, mirá, no es el monumento a la coima Yo hablo del monumento, bueno, me invitan a un programa Digo lo que me parece correcto, aunque no sea tan agradable para el relato Lo que querramos escuchar La posverdad es lo que queremos escuchar ¿Qué queremos escuchar? Que la señora, la esposa del médico de Río Cuarto Tuvo mil amantes Y entonces le ensuciamos la vida ¿No? Pero es lo que gusta Y arruinamos la vida de una familia Incluso yo hice la búsqueda de Wikipedia Para eso, monumento a la coima Cuando vos ves la fuente Fijate como labura Wikipedia Digo, es una gran herramienta de trabajo Pero basta observar algunos detalles Cuando ustedes van profundizando temas Vemos las fuentes ¿Cuáles son las fuentes? Los diarios, los artículos de los diarios ¿Cuáles son las fuentes de los artículos de los diarios? Wikipedia ¿Cuáles son las fuentes de Wikipedia? Los artículos de los diarios Entonces es un círculo cerrado Donde nadie va a un archivo ¿No es cierto? Hacemos copy-paste de todo lo que leemos Y no vamos al archivo O al documento original Para poder En este pequeño detalle Insignificante Pero te quiero decir Que esto pasa mucho En crítica de arquitectura Y pasa mucho en historia en general Tenemos los Felipe Piña Tenemos los Eduardo Lázari Gente que se sientan en el archivo Horas y horas No, repiten como loro Lo que la gente quiere escuchar Que Rivadavia era malo Que el otro era bueno Que este era los buenos y los malos ¿No? Y en la crítica arquitectónica Tenemos que superar esa etapa Por eso cuando ustedes hagan el trabajo práctico Que Si pueden hacer trabajo de archivo Bárbaro Pero si pueden hacer crítica personal De lo que ven Mejor No basarnos solamente en el googleo ¿No es cierto? Por eso Pongo este Bueno Acá vamos Hacemos clic acá Y vamos al artículo de esta chica Vemos lo que dice Esta chica Apunta a un libro de divulgación Que se llama Mil y un curiosidad de Buenos Aires Vamos al libro Y se basa en el artículo No sé si me explico Hacés el ciclo Y no hay un trabajo de archivo Bueno Aparte no es un cofre Es claramente un puente Bueno Esto lo pongo como ejemplo De que no tenemos que dar Por verdades reveladas Lo que se publica en los diarios Ni lo que aparece en Wikipedia Sino Que tenemos que hacer trabajo de archivo Todo eso para explicar esa cuestión No sé para qué lado va a ir No sé para qué lado va a ir Es Puede ser para